Como saben, tenemos un programa especial. Tenemos a un invitado, un querido amigo, nuestro amigo Dante Urbina, quien está presentándonos un nuevo libro que quizás algunos de ustedes ya están familiarizados, pero él está aquí para hablarnos del libro, pero no solo del libro, sino que vamos a hablar del tema del libro, que es lo más importante, ¿verdad? Así es de que les voy a pedir si pueden indicarme en el chat, que pueden verme y pueden escucharme bien. Al mismo tiempo, les voy a pedir amablemente que le den like, tomen unos segundos, compartan en sus redes sociales y, bueno, si tienes algún grupo de Facebook, WhatsApp, este es un buen momento para poderlo compartir. Muy bien, hermanos, pues, sin más, le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo Dante. Hola, ¿qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Estoy muy agradecido. Lo que yo quiero decir primero es gracias. En primera instancia, gracias a Dios. El día de hoy es un día muy, muy especial. En el calendario litúrgico para nuestra Santa Iglesia Católica es el día en que conmemoramos la Divina Misericordia. Y José, tú y yo, pues, sabemos cuán grande es esa Divina Misericordia. Nosotros, los dos, sabemos de dónde Dios nos sacó. Y el gran regalo que por su gracia nos dio, que nos llevó no meramente a conocer una parte de la verdad, sino que Cristo ha sido tan bueno con nosotros que ha querido llevarnos a aquella iglesia donde está la plenitud de la verdad. No solo una parte, que una parte de la verdad cristiana ya es algo bueno y maravilloso. Pero la plenitud de la verdad es un regalo muy grande. Y nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Eso es doctrina católica. Nosotros no negamos el papel de la gracia. Fuertemente lo afirmamos. Y yo he escuchado tu testimonio. Tú también conoces de mi testimonio. Y bien sabemos que Cristo es tan bueno que nos saca de ahí y es tan cariñoso con nosotros, ¿no? Y también quería aprovechar para dar en segunda instancia las gracias a ti, las gracias a tu canal. Haces un trabajo extraordinario y quiero aquí decirlo públicamente. Yo de cuando en cuando recibo mensajes de personas que me dicen que a partir de mi trabajo se han comenzado a acercar al teísmo, por ejemplo, ateos que se comienzan a volver creyentes o no cristianos que comienzan a acercarse a la fe cristiana o no católicos que específicamente van hacia el cristianismo católico. Y en varias ocasiones ya los que están para dar el paso hacia el catolicismo, incluido los que parten de ser ateos y eventualmente recorren un camino y están a puertas del catolicismo o incluso me comunican que hace poco se han hecho católicos. Mencionan, claro, está mi trabajo, mi canal, pero en esos mensajes que me envían a mí varias veces te mencionan también a ti. Y nosotros aquí somos un equipo porque somos parte del mismo cuerpo. No se trata de una competencia de ver este o Dante o José o Hugo, no. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia y lo que es beneficioso para una parte, el cuerpo sobre ello se goza, el cuerpo entero, ¿no? Y entonces a mí me da bastante alegría cuando veo cómo tu trabajo, con mucho amor, con mucha humildad, con ese esfuerzo que haces de que lanzas varios videos en la semana para difundir y defender la fe católica, va dando frutos. Gracias, José. Ciertamente no. Pues, como dices tú, primeramente, gracias a nuestro buen Dios. De hecho, a mi esposa, acá de este lado del planeta Tierra, Dante, son pasaditas de las 3 de la tarde y pues es precisamente la hora de la Divina Misericordia. Y mi esposa me decía, si te diste cuenta que vas a ir en vivo precisamente a la hora de la Divina Misericordia. Repito, acá, ¿no? Yo sé que en el hemisferio allá donde tú te encuentras ya es más tarde, ¿no? Pero dije, ¿sabes? No me había puesto a pensar, pero sí es muy interesante en este día, ¿no? De la Divina Misericordia en el calendario litúrgico. Y verdaderamente le doy gracias a Dios por sus bendiciones, por sus misericordias, por su salvación. Y gracias a ti, Dante, por haber aceptado la invitación. Ya le anuncié aquí a la audiencia que nos vas a platicar un poquito de tu libro y después vamos a ir al contenido del libro, que es lo que nos tiene a todos con mucha expectación, ¿no? Es un tema que nos encanta ver cómo Cristo fundó una iglesia y esa iglesia ha perdurado por casi 2,000 años y es la Santa Iglesia Católica. Así es de que, Dante, pues aquí te voy a dar aquí el batón que tú vayas llevándonos a través de tu libro. Excelente. Quisiera comenzar contando una anécdota en virtud de la cual puedo decir en cierto modo que mi hijita, María Victoria, que nació el 13 de mayo, me ha hecho entender en cierto modo, o Dios tal vez a través de una curiosidad de ella, mi lugar como apologista y como autor de libros. Explico. Durante el contexto de la Semana Santa, que ha sido hace poco, ¿no? Mi esposa le puso unos dibujitos a mi hijita. Mi hijita tiene casi tres años ya. O sea, este 13 de mayo cumple sus tres añitos. Y en torno a la Semana Santa le puso un dibujito explicativo sobre la historia de Jesús para niños muy pequeños. Y básicamente la historia de Jesús es contada a un gusanito que se llama Garabato en la caricatura del YouTube. Y el gusanito, pues, ahí va siguiendo toda la historia de Jesús. Y finalmente, creyendo en el Evangelio, él va a difundir el Evangelio a otras personas. La historia de Jesús. No la historia de Jesús completa. Y así de la nada, mi hijita esta semana ha tomado el hábito de entrar a mi oficina y como pueden ver, acá atrás hay varios libros. Ella se sube aquí donde yo estoy sentado, se sube la traviesa y comienza a ganar estos libros. Que justo esta semana, ya me llegó el libro que voy a presentar hoy día. Que es este de acá. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Ella se sube y acá están los libros de lo que podríamos llamar o lo que algunos han llamado la trilogía apologética. El libro La existencia de Dios. Dios existe. Luego, este de acá, en que se demuestra racionalmente la veracidad del teísmo, filosóficamente que Dios existe. Luego el libro Cuál es la religión verdadera, que demuestra que entre las religiones del mundo, la religión verdadera es la cristiana. Es decir, nada del judaísmo, budismo, hinduismo, etc. Sino el cristianismo. Y finalmente, entre todas las denominaciones cristianas, o todos los grupos cristianos que claman ser el verdadero pleno cristianismo, la iglesia católica. Entonces, ella se sube y comienza a ganar estos libros. Y los comienza a hacer como que lee y se ríe, ¿no? Y ella dice, yo le digo, hijita, ¿qué estás leyendo? Dice, estoy leyendo gabadato. Gabadato es la forma en que ella dice garabato. Garabato, ¿no? Del gusanito este. Entonces, yo me puse a pensar, eso en cierto modo es cierto. Porque yo soy un gusano, un gusanito, del cual Dios ha tenido misericordia. Y el cual ha recibido el depósito de la fe. Ha recibido como regalo el depósito de la fe. Con la historia de Jesús y Jesús completo. Lo que yo suelo llamar el todo Cristo. Los protestantes suelen usar como eslogan la noción de solo Cristo. Pero a mí como católico me gusta decir todo Cristo. Es decir, Cristo. Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo como Dios encarnado. Y con su cuerpo, sangre, alma y divinidad presente en el Santísimo Sacramento. Jesucristo en su cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo con el paquete completo incluido su Santísima Madre. A la cual no voy a dejar fuera. Y todos sus amigos especialísimos que son los santos que son parte de su cuerpo. Y esa iglesia, que es su cuerpo místico. Una especie de extensión de la encarnación a lo largo de la historia. Con su escritura y su tradición. Y su voz autoritativa. Porque así como Cristo tiene voz autoritativa. Su cuerpo extendido a lo largo de la historia tiene voz autoritativa. Y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, yo quiero todo Cristo. Ese Cristo completo. Ese paquete completo. Entonces, encuentro que mi auténtico lugar como apologista y como autor de libros es que yo soy un pequeño gusanito. Pero que ha recibido ese regalo. Así como el gusanito garabato. De este dibujito que ve mi hija. Y que ella sube y agarra mis libros y dice, estoy leyendo garabato. O la historia de garabato. O cosas así. Y eso es lo que yo quiero hacer. Sé que soy un gusanito pequeño. Incluso menos que el burrito que llevó a Jesús a Jerusalén. Pero lo que yo quiero es llevar el mensaje de Jesús. La historia de Jesús. Y eso es parte de la misericordia que él tiene para con nosotros. Entonces, en ese contexto. Presentando ya lo que es el libro de forma breve. Simplemente lo esquemático. Lo siguiente, ¿no? El título completo del libro es. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Una respuesta desde la Biblia, la historia y la razón. De este modo, quien llega a este libro. ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar argumentos bíblicos, argumentos históricos. En gran parte asociados a patrística. Los escritos de los cristianos en los primeros siglos. Y la razón también. El sentido común. La lógica. La racionalidad. En múltiples casos. Van a ser elementos importantes en los argumentos. O a veces en ocasiones hasta suficientes. Para establecer ciertas cosas que por sentido común. Ya nos deben inducir hacia la fe católica. Como mínimo, inducir en esa dirección. El libro está compuesto por tres partes. La parte uno se llama Fundamentos para el análisis del catolicismo. El capítulo uno, dentro de esa primera parte, se llama Las muchas iglesias. Pongo iglesias entre comillas. Donde hago como una breve reseña o presentación de las principales agrupaciones cristianas. En primera instancia, por supuesto, la iglesia católica. Luego, la iglesia ortodoxa oriental. O lo que serían las iglesias ortodoxas. Porque es una colección de iglesias autocéfalas. Muchas veces varios piensan erróneamente que la iglesia ortodoxa es como una especie de esquema unitario. Que el protestantismo está sumamente dividido. Pero que los ortodoxos están unidos. Algo más parecido como el catolicismo. En la práctica no es tanto así. Ciertamente hay más unidad entre ortodoxos que en el catolicismo. Pero no teniendo ellos un sistema central de definición de doctrina. Como tenemos los católicos con un magisterio, con la figura del papa. Lo que hay en sus iglesias autocéfalas es en realidad pluralidad doctrinal en ciertos asuntos incluso muy importantes. Pero no quiero explayarme sobre esto porque simplemente estoy presentando el esquema del libro. Comento también las principales denominaciones protestantes como luteranos, calvinistas o denominaciones o grupos. Porque también se puede agrupar por teología o a niveles históricos o sociológicos. Luteranos, calvinistas, anglicanos, arminianos, bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales. Entendiéndose que también pueden haber determinados cruces teológicos o históricos o sociológicos entre estos grupos. Y finalmente lo que se podría llamar sectas de vinculación cristiana, fundamentalmente mormones, apentistas y testigos de Jehová. Entonces hago una presentación breve de las principales características, creencias de estos grupos. Como para pisar terreno, como para establecer en dónde estamos parados dentro de todos los diversos grupos cristianos. Que claman ser el verdadero o auténtico cristianismo. Y la cuestión que se plantea es, ¿todos ellos tienen razón? ¿Tienen razón todos? ¿No tienen razón ninguno? ¿Tienen razón solo algunos? ¿O tienen razón uno? Esa es la cuestión que hay que resolver y a la cual se aboca el libro. El capítulo 2 se titula Las leyendas negras de la iglesia. O sea, antes yo de entrar en los argumentos para el catolicismo, con Biblia y temas doctrinales, antes de eso, creo que como mucha gente tiene muchos prejuicios contra la iglesia católica, o sea, lo ve como una institución de porquería que ha cometido todos los crímenes, que es como una especie de la institución más criminal de la historia de la humanidad, o sea, la peor cosa posible, por ciertos prejuicios que se les han inoculado en la cabeza por medio de comunicación, o lo que haya dicho un pastor anticatólico, o familiares, o algún profesor universitario, o de colegio, etc. Entonces, previo yo a entrar a los detalles argumentativos, a demostrar la veracidad del catolicismo a ese nivel argumentativo, me parece útil dejar de lado ciertos prejuicios, refutar ciertos prejuicios en torno a la historia del catolicismo. No digo que no haya elementos tristes o elementos cuestionables o negativos dentro de la historia del catolicismo. O sea, siendo una iglesia que está compuesta por hombres, y no podría ser de otro modo, y si tiene cerca de dos mil años, ¿qué se espera? O sea, la iglesia y el pastor Pepe, fundada hace quince días, te puede hacer todo un listado de crímenes de la iglesia católica, y de errores y de problemas y todo eso, porque la iglesia católica tiene dos mil años, pues. En cambio, la iglesia del pastor Pepe, fundada hace quince días, pues, nace como supuestamente con una inmaculada concepción que no tiene ningún pecadillo. Pero a ver si la iglesia del pastor Pepe durara dos mil años, a ver cómo sería la cosa, ¿no? Pero en todo caso, así como hubo odio y difamación contra Cristo, hay odio y difamación contra la iglesia. Y, si bien hay elementos negativos en la historia de la iglesia, como no podría ser de otro modo, hasta en la iglesia temprana, uno que lea el Nuevo Testamento, te encuentras en Primera de Corintios 6 o Primera de Corintios 11, Pablo hablando de graves problemas morales dentro de la iglesia cristiana. Y no por eso Pablo dice, ah, me voy a fundar otra iglesia porque acá hay gente inmoral, no. Te encuentras problemas incluso dentro de la jerarquía. Si lees con cuidado el Nuevo Testamento, ves que hay problemas en términos de los presbíteros también, no solo de los feligreses, ¿no? Etcétera. Entonces, hablar de problemas de pecado dentro de la iglesia, esto sucede desde el mismo siglo I en la iglesia neotestamentaria, y no por eso deja de ser la verdad de la iglesia. Pero en todo caso, como digo, hay exageraciones o distorsiones. Por lo tanto, este capítulo se aboca a destruir ciertas exageraciones o distorsiones en tono de temas como la Inquisición, supuestamente que la iglesia estaría en contra de la ciencia, luego el asunto de la relación entre la iglesia y el nazismo, el mito de las riquezas de la iglesia, y otros asuntos relacionados. Con eso pasamos a la parte 2, que puede considerarse el punto central de todo el libro. Las tres vías para demostrar que el catolicismo es la iglesia verdadera. ¿Cómo es esto? Así como existen las cinco vías para demostrar la existencia de Dios, puede elaborarse cuatro vías que yo he formulado para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Y luego, para el caso específico del catolicismo, podríamos hablar de también unas vías para demostrar que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Entonces tendríamos cinco vías para demostrar la existencia de Dios en este primer libro, unas cuatro vías para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera, en mi libro cuál es la religión verdadera, y unas tres vías para demostrar en este libro que el catolicismo es la iglesia verdadera. En particular, la primera vía, capítulo 1, primera vía, es el argumento de la unidad. Doy un conjunto de premisas, bíblicamente soportadas, que llevan a la conclusión de que el criterio de unidad, siendo un criterio para identificar la iglesia verdadera, lo cumple la iglesia católica, de forma distintiva. Es decir, que otros grupos cristianos no llegan a cumplir, conforme a los estándares, ese criterio. El capítulo 2 se titula, segunda vía, el argumento de la continuidad histórica. Establezco, también de forma bíblicamente soportada, que la iglesia de Cristo tiene que tener necesariamente continuidad histórica. Es decir, debe existir en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, sin ningún hueco histórico. Y que la única agrupación cristiana que cumple de forma clara y plena este criterio es la iglesia católica. Y como es una condición de la iglesia verdadera tener continuidad histórica, la iglesia católica será la iglesia verdadera, por conclusión lógica. Y el capítulo 3 se titula, tercera vía, el argumento del canon del Nuevo Testamento. Y aquí lo que se va a pasar a argumentar es que para dar una justificación segura e infalible en un asunto tan crucial como definir el canon del Nuevo Testamento que compartimos católicos, protestantes y ortodoxos, pues se requiere en última instancia creer en la autoridad infalible de la iglesia católica en la identificación de tal canon. Y por lo tanto, en un asunto tan crucial como la identificación de lo que es la palabra de Dios escrita en lo distintivo del cristianismo que es el Nuevo Testamento requiriéndose una autoridad infalible que históricamente la aplicó la iglesia católica nos lleva a la conclusión razonable de que esta iglesia es la iglesia de Cristo. La parte 3 del libro son discusiones teológicas sobre las doctrinas católicas. El capítulo 1 discute la doctrina de la Trinidad. En mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera? El libro anterior, yo discuto la Trinidad pero más en términos filosóficos o históricos o como en debate contra los judíos. En cambio, en este capítulo 1 es más responder las objeciones de los testigos de Jehová y ciertas sectas. El capítulo 2 se titula Las Escrituras y ahí abordo fundamentalmente el tema de los libros deuterocanónicos sobre el cual recientemente tuve un debate contra el teólogo protestante Néstor Díaz. A quien le interese, puede ver el debate en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción. Debates. Luego, el capítulo 3 habla sobre la salvación, asuntos soteriológicos. Esta cuestión de la sola fide protestante versus la visión católica que es un esquema orgánico donde hay gracia, fe y obras. Se hace alguna mención sobre ciertas perspectivas calvinistas también en torno a la soteriología contrastándolo con la visión católica y entran también asuntos relacionados con la salvación como el tema de esto de que fuera de la iglesia no hay salvación, cómo debe entenderse esa doctrina. El capítulo 4 habla del culto y los sacramentos. Se aboca a responder objeciones, por ejemplo, como que el catolicismo es idólatra, que nuestro culto católico es idólatra y sobre los sacramentos se abordan asuntos como si es válido el bautismo de niños y si tenemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que es un asunto importantísimo. El capítulo 5 habla sobre la Virgen María y se presenta una breve defensa de los cuatro dogmas marianos. Por supuesto, todo esto tiene que ser breve porque cada uno de estos asuntos en el fondo se podría escribir un libro entero, pero este libro busca ser una buena presentación sistemática y ese es el esquema general. Wow, pues rompiste récord en qué será, en cinco minutos nos diste todo tu libro completo, ¿no? Pero bueno, sabemos que también traes por ahí, como se dice, traes algo de carnita para darnos ahí un adelanto. Obviamente no nos puedes dar todo, pero sí por ahí me dijiste que te quieres enfocar en algunos puntos y bueno, hermanos, para los que están distraídos y no están viendo el chat, en el chat yo he estado colocando el enlace, el link que los puede llevar directo a la página de Amazon donde está disponible este libro que es el último que nuestro hermano Dante ha publicado. Dante, puedes enseñarlo una vez más, yo sé que ya lo hiciste, pero puedes enseñar una vez más el libro, por favor, para que lo vean. Ahí estás en pantalla completa, ahí está. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Una respuesta desde la Biblia, la historia y la razón por el doctor Dante Urbina y una vez más, ahí yo estoy colocando, gracias Dante, yo estoy colocando una vez más en el chat el enlace, nada más los que están interesados, obviamente, los que tienen la facilidad de usar esta plataforma de Amazon, principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero sé que otros países también tienen la opción. Amazon.com lo pueden conseguir en físico o virtual en todos los países de habla hispana del modo siguiente, Amazon.com para todos los países de habla hispana, pero en el caso de los mexicanos para adquirirlo tienen que adquirirlo por Amazon.com.mx que es el Amazon de México y en el caso de los que sean de España por Amazon.es. España y México son los únicos países de habla hispana que tienen como su propio Amazon y por esa vida. Tenía que ser, ¿verdad? Somos exclusivos, ¿verdad Dante? ¿Qué dices Dante? ¿Cuál exclusivos? Es el asunto de las franquicias, es el asunto de la economía, ¿no? Sí, sí. La Virgencita de Guadalupe, por ejemplo, ahí ya le da un plus a los mexicanos. Claro, nos ha bendecido. Amén. Muy bien Dante, pues ya, ya hemos colocado ahí el enlace y qué bueno que lo enseñaste una vez más para que las personas lo puedan reconocer. No vaya a ser que se equivoquen y que agarren otro libro que no es el correcto, ¿no? Así es de que, ¿por dónde quieres comenzar, Dante? Yo sé que, obviamente, el formato es limitado, pero sé que hay unos puntos que es en lo que quieres abundar. Bueno, podríamos, tal vez, pensar en el tema de los prejuicios, ¿no? Tal vez, algunos que pueden llegar a los libros de Apologética Católica mío, aprecian mis libros anteriores, pero ya llegan con mucho prejuicio respecto a este libro, ¿no? Tal vez podríamos ir por ahí. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, obviamente, como lo dijiste, una cosa es ser teísta, es decir, creyente, creer que hay un Dios. Otra cosa es darse cuenta que el cristianismo es esta revelación. Pero otra cosa es porque hay muchos que dicen, sí, soy creyente, incluso hay muchos que dicen, sí, soy cristiano, creo en Cristo, creo en la Biblia, sé que la Biblia es de Dios, sin embargo, muchos tienen una idea distorsionada de la iglesia católica, de la fe católica, y como tú lo estás diciendo, tienen objeciones. ¿Cuál sería la objeción que desde tu punto de vista, Dante, la más, o una de las más grandes que quizás quieras que ahorita tratemos? O sea, objeciones de personas para no inclinarse a la fe católica, ¿te refieres? Sí, ¿no? Que es el enfoque de este libro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo, digamos, en unos ciertos términos, por llamarlo así, pastorales, podría decir que hay una objeción tipo ABC. Es una objeción de orden psicológico, más que intelectual, porque muchas veces existen esas barreras. O sea, yo podría entrar a discutir tal o cual doctrina, y lo que me he encontrado es que la mayoría de protestantes, o sea, la objeción doctrinal o práctica que te suelen sacar es el tema de las imágenes, que nos acusan de idólatras y cosas así. Cuando yo veo a un protestante que inicia con ese tipo de argumento, normalmente me digo para mis adentros, este no ha profundizado mucho en la cuestión intelectual. O sea, los protestantes de más, un poquito más nivel intelectual, más profundidad, que entiendan más el asunto, lo que te van a objetar es cuestiones sobre la doctrina de la justificación, por ejemplo, o la cuestión de la autoridad, el canon, la sola escritura versus un modelo con magisterio, etc. Entonces, eso, cuando yo veo que llega un protestante a decirme simplemente idólatra y que el catolicismo es falso porque adoramos imágenes y a la virgen y no sé cuánto, supuestamente, ya digo, acá no hay mucho peso, pero cuando veo un protestante intelectualmente más formado, ya me hablará más de temas como la cuestión de la justificación, la salvación, la soteriología o la autoridad, la sola escritura o un modelo con magisterio. Entonces, como que hay que distinguir en general niveles de los temas, ¿no? Y creo que el nivel intelectual incluso más bajo es cuando vienen con ataques que serían como los que harían un ateo o un agnóstico. o sea, yo encuentro profesores o compañeros o ex compañeros universitarios cuando yo estaba en la universidad, agnósticos, marxistas, o de diversos tipos de ideologías políticas, etcétera, que te vienen con ataques, no, la iglesia católica es mentira porque mira la inquisición o los curas hacen esto, los curas hacen lo otro, ha pasado aquello en la historia de la iglesia y no sé cuántos, etcétera, y por eso el catolicismo no puede ser verdad. Ya, eso lo puedo escuchar yo de un ateo o un agnóstico, pero cuando me encuentro protestante viniendo con ese tipo de objeción hay algunos protestantes que ni siquiera te mencionan la Biblia, sino que simplemente te descartan el catolicismo con ese tipo de cosas de leyendas negras, ahí yo sé que ya estamos en el nivel intelectual más bajo, ¿no? Entonces, yo como que clasificaría a nivel doctrinar las objeciones protestantes como un nivel bastante bajo, popular, de rechazar la iglesia simplemente porque la inquisición o los curas tal cosa o los católicos no sé cuántos, así como simplemente refiriéndose a conductas personales malas. Luego, un segundo nivel ligeramente más alto en que se centran en llamarnos idólatras y criticarnos el tema de las imágenes y luego ya a un nivel intelectualmente un poco más sofisticado de objeciones un poquito más interesantes pero no por ello imposibles y en varias ocasiones ni siquiera difíciles de resolver en temas sobre justificación, autoridad, canon, etc. Ahora, pero yo antes de eso mencionaba lo que sería una objeción psicológica, la objeción ABC y esa objeción funciona en el cerebro muchas veces insertado fuertemente en el protestante que entra a discutir estos temas. O sea, que puede ser cualquier cosa menos católico. Hay protestantes que se pueden dar cuenta de que en su denominación por ejemplo pentecostal hay graves problemas y están abiertos a hacerse calvinistas. Ir a una denominación de tipo más reformada. Ya. O hay reformados que se dan cuenta que en el protestantismo en general hay graves problemas y podrían estar abiertos a hacerse ortodoxos. O arminianos, también arminianos que se dan cuenta de los graves problemas del protestantismo y están abiertos a hacerse ortodoxos. Pero nunca católicos. Ese es el prejuicio ABC. Anything but Catholic. Cualquier cosa menos católico. O sea, se pueden cambiar a cualquier grupo menos católico. Entonces, cuando está la objeción psicológica de de ningún modo estar abierto a la posibilidad de catolicismo, ya ahí tenemos algo serio. Porque por más que tú le argumentes, por más que tú le muestres muchos versículos bíblicos o incluso análisis de hebreo, arameo, griego, patrística, sentido común, etcétera, si la persona tiene inserto en su cabeza el prejuicio ABC, anything but Catholic, todos esos argumentos es como darle pastillas a un muerto. Y lo que hay que hacer por esas personas entonces es orar, orar por ellos, orar bastante. Así es. Muy bien. Pues mira, yo obviamente, como sabes, el enfoque de este canal es precisamente apologética con relación al protestantismo. Obviamente, no tengo aquí en la cabeza como 100 objeciones en cuanto a la iglesia católica siendo la iglesia verdadera como tú bien expones en tu libro recién publicado. igualmente estoy viendo el chat mientras te escucho Dante y bueno, hay preguntas. Como eres mi invitado, yo te quiero dar a ti libertad. Si tú tienes unos puntos ahí que son los que quieres desglosar primero y luego que pasemos a preguntas o si quieres y ya preguntas como tú quieras te doy la libertad. Vamos combinando tú planteame ahí lo que tú veas más conveniente lo que juegues más conveniente y que fluya. Yo tengo simplemente algunos puntos que son una guía nada más. Entonces mira, ¿qué te parece si traemos a la mesa aquí la cuestión que es quizás una de las más populares amigo Dante el asunto de que Cristo no fundó una iglesia? Cristo no fundó una iglesia sino que todo es espiritual todo es con que tú lo recibas en tu corazón y seas sincero con que tú tengas un amor por las páginas de la Sagrada Escritura. No importa lo que creas no importa si eres anglicano luterano presbiteriano metodista pentecostal unicitario adventista algunos incluso empujan más hacia otro tipo de grupos que yo sé que la mayoría de protestantes no les gusta incluir a los testigos de Jehová no les gusta incluir a otros grupos sin embargo al final del día ¿cómo responder o qué podemos qué observaciones hacer amigo Dante sobre esta idea Cristo no fundó una iglesia o también hay otro cliché que dice iglesia Cristo sí iglesia no ¿cómo ves Dante? Ok vamos a analizar esto ese esquemita en que Cristo no fundó ninguna iglesia sino que simplemente tenemos que estableció un movimiento espiritual de un conjunto invisible de creyentes que creen en él y que están dispersos en diversas denominaciones denominaciones que por cierto se contradicen entre sí en múltiples asuntos doctrinales incluido asuntos referidos a la salvación o incluido asuntos referidos a palabras directas de Cristo pero bueno supuestamente él plantearía un esquema como en que no, no importa la denominación la doctrina no, lo importante simplemente que crean y tengan una relación personal con Cristo como su salvador personal esto tiene un pequeño problemita un pequeño problemita no está en la Biblia no está en ninguna parte de la Biblia ese esquema eclesiológico que tantos cristianos bíblicos repiten y repiten contra nosotros los católicos no está en la Biblia la Biblia nunca te habla de Cristo simplemente como oh tu salvador personal ciertamente Cristo es nuestro salvador personal pero la Biblia nunca lo pone central o exclusivamente en esos términos sino que se habla de Cristo como salvador como señor como rey como cabeza de un cuerpo o sea tomemos la Biblia completa por favor de hecho la frasecita salvador personal no aparece en ninguna parte de la Biblia de lo que vemos es que Cristo se habla como señor como salvador como Dios como cabeza de la iglesia como güey como el pastor que lleva al rebaño Cristo por lo tanto tomado en el conjunto sus palabras en el conjunto las escrituras no nos da ese modelo eclesiológico de iglesia invisible y relativista de diversas denominaciones que pueden subsistir contradiciéndose entre sí lo que nosotros encontramos en el libro de hechos cuando se nos da la evidencia bíblica de cómo es esa iglesia de Cristo es que esa iglesia tiene presbíteros y de entre esos presbíteros hay algunos que tienen la autoridad de juzgar cosas sobre los propios presbíteros y de hacer la imposición de manos y de disciplinar asuntos o sea como que hay una función de cierta jerarquía para juzgar incluso sobre los presbíteros y esa función es lo que en nuestra terminología presente llamamos el obispo y se habla de los diáconos entonces tienes una estructura de obispos presbíteros y diáconos o al menos lo que refleja tales funciones porque los términos pueden en un primer momento ser más o menos intercambiables sabemos que las cuestiones terminológicas van precisándose o desarrollándose a lo largo del tiempo como ha sucedido incluso con la doctrina de la trinidad con una doctrina tan central como la trinidad la palabra trinidad la palabra esencia la palabra persona en torno a esa doctrina ha ido precisándose a lo largo del tiempo eso no tendría que sorprender pero las funciones propias de estructura jerárquica de obispos presbíteros y diáconos es lo que vemos en la iglesia y el nuevo testamento en el libro de hecho lo que vemos es que la iglesia cuando tiene problemas doctrinales ¿qué hace? ¿es una reunión invisible de gente que no se sabe quiénes son de una iglesia puramente espiritual en donde cada uno con la sola escritura ve cómo resuelve? no fueron un concilio una estructura institucional como un concilio hechos capítulo 15 y todos democráticamente decidieron con la sola escritura que era lo que la biblia decía después de orar al espíritu santo dijeron vamos a la sola escritura no lo que dice el libro de hechos lean hechos 15 es que se reunieron para discutir el asunto los apóstoles y los presbíteros no fue una democracia se reunió una jerarquía específica a discutir y cuando llegaron a una resolución sobre el asunto en discusión pidieron que la resolución dada por el concilio de Jerusalén se comunicara al conjunto de las iglesias pero estas iglesias no eran grupos doctrinalmente divergentes en donde unos eran calvinistas en corinto eran calvinistas pero en éfeso eran arminianos en donde de repente los filipenses creían que la salvación se puede perder pero los gálatas creían que la salvación no se puede perder no por favor la distinción de lo que podría llamarse iglesias en el nuevo testamento es una distinción administrativa o geográfica de una iglesia unida doctrinalmente conforme dice el apóstol Pablo en efesios 4 5 una sola fe un solo señor un solo bautismo habla de una sola fe no dice ah bueno la iglesia es un cuerpo invisible donde tenemos la confesión de fe de Wemmister y hay otros que tienen la confesión de fe de Augsburgo y otros la confesión de fe de Londres y otros los 5 puntos de los remonstrantes arminianos o sea ustedes creen realmente que el apóstol Pablo soportaría un esquema eclesiológico en el cual la verdadera iglesia es una con un conjunto invisible de denominaciones que tienen distintas confesiones de fe cuando el mismo dijo una sola fe en que estamos entonces por lo tanto y con esto cierro a la respuesta vemos la iglesia establecida por Cristo como una iglesia que tiene una estructura institucional ciertamente tiene una realidad invisible la iglesia de Cristo claro está los católicos no negamos la dimensión invisible de la iglesia pero tiene también una dimensión visible e identificable con concilios con jerarquía con autoridad con sucesión transmitida por la ordenación de manos o por la imposición de manos y la iglesia que establece Cristo tiene estas características nótese que Jesús dice Mateo 16 18 sobre esta piedra edificaré mi iglesia o sea Cristo dice edificaré y precisamente la noción de fundación se asocia a establecer algo que se va a edificar o sea si uno va al concepto primigenio de lo que significa la palabra fundar es establecer sobre un fundamento algo que se va a proceder a edificar y Jesús habló en esos términos así que si algún protestante viene con pensamientos en contra de la realidad institucional eso no le viene del Nuevo Testamento eso le viene de la influencia de ideologías modernas o postmodernas así es de hecho ese pasaje que citabas Dante hechos capítulo 15 donde vemos el primer concilio de la iglesia que por su naturaleza muy bien señalaste Dante la iglesia invisible exacto desbarata destrona hasta el suelo esta noción esta idea de una iglesia invisible que está constituida por personas de todas las denominaciones excepto católicos porque al menos esa es la idea más popular que entran todos ahí pentecostales no denominacionales bautistas anglicanos luteranos pero menos los católicos y algunos que son más generosos dicen bueno tal vez algunos a pesar de su doctrina católica pero bueno de alguna manera entrarían ahí pero esa idea de la iglesia invisible es destronada hasta el suelo por este pasaje que señalaste Dante como vemos que es una iglesia visible jerárquica pues claramente se describen presbíteros apóstoles presbíteros se describe un liderazgo que están discutiendo dice que todos estaban discutiendo hasta que se levanta Pedro y tiene que poner orden espera ¿quién se levantó? discutían hasta que se levantó ¿quién? se levantó Pedro qué casualidad ¿no? qué casualidad siempre es Pedro pareciera que los católicos alteraron la escritura porque siempre es Pedro siempre es Pedro yo creo que es pura coincidencia ¿no? pero ¿sabes Dante? algo interesante porque me gustó como tú contrastaste una iglesia que se vio la necesidad de hacer un concilio para resolver una controversia teológica ¿cómo lo has contrastado con la idea protestante de solo la Biblia? no iglesia no tradición al menos no en el sentido infalible solo la Biblia es infalible pero lo curioso es esto que precisamente San Pablo San Pablo estuvo por meses discutiendo con los judaizantes precisamente desde la escritura pero los judaizantes querían rebatir a San Pablo con otras escrituras de modo que estaban como en una guerra por así decirlo Dante como una guerra de las galaxias pero era la guerra de las escrituras escrituras contra escrituras entonces el mismo San Pablo sube a Jerusalén y pide pide ayuda pide que se haga un concilio para poner fin a esta controversia es decir San Pablo no creía en esta idea de la sola escritura porque fue él el que sube a Jerusalén para pedir que se convoque un concilio entonces ahí vemos también como se cae al suelo esta idea ¿cómo ves Dante? sí algo que me gustaría agregar también sobre este asunto de la sola escritura ¿no? nótese que cuando se da la resolución del concilio de Jerusalén en este asunto ¿no? nótese que cuando se da la resolución del concilio de Jerusalén es algo que se establece le hace Hechos 15 y Hechos 17 como una resolución que debe ser comunicada a todas las comunidades fuera de Jerusalén y que debe ser vinculantemente respetada no se dice en ningún momento bueno que cada comunidad escuche esta resolución de este concilio falible y vea si comparándolo con la sola escritura esto es verdad o no es verdad que filtre este concilio a través de su interpretación personal de la escritura porque simplemente podrán tomar en cuenta este concilio y leer este concilio pero leyendo la Biblia tendrán que decidir si esto es así o no y en caso vean que si es así conforme a la Biblia recién ahí podrán aceptarlo eso no resolvió el concilio de Jerusalén el concilio de Jerusalén resolvió y dijo vayan y comuniquen y que obedezcan ese es el modelo eclesiológico propio del catolicismo sí de hecho es algo también interesante que algunos dicen que por qué tuvo que también tener una intervención Santiago dicen pero por qué interviene Santiago que no se supone que únicamente tiene que ser San Pedro pero eso es un error también en los concilios si nosotros fuésemos a un concilio si viajáramos en la máquina el tiempo Dante y nos trasladamos a los 60 cuando se está llevando a cabo el concilio Vaticano II y nos asomásemos por las ventanas de los edificios ¿no? ¿a quién se le ocurre imaginarse que solamente está el Papa hable y hable y tomando decisiones y diciendo tú haces esto tú haces el otro por supuesto que no diferentes obispos cardenales encargados líderes toman la palabra y ofrecen sus observaciones y al último se llega a una deliberación que por supuesto el líder tiene que aprobar el Santo Padre el Papa pero no se sigue que porque vemos en el libro de los hechos capítulo 15 no se sigue que porque vemos que interviene Santiago ah no mira Santiago también tiene una intervención importante entonces no es cierto lo que dicen los católicos que San Pedro sería el primer Papa por supuesto que no esa no es la naturaleza de los concilios no es la naturaleza de liderazgo de la iglesia claro que Santiago tiene una intervención y la respuesta es bien sencilla porque están precisamente en la sede de Santiago de hecho los judaizantes supuestamente decían afirmaban que ellos eran enviados de Santiago después cuando se investigó se dieron cuenta que no Santiago dice yo no los he enviado ellos no han salido de nosotros porque como tú dijiste Dante y qué bueno que aclaraste ese punto al final del concilio se redacta una carta se redacta un documento con la orden de llevarlo a todas las iglesias para ser aceptado las actas del concilio las actas del concilio ah no eso suena muy institucional Dante no 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 suena muy muy institucional muy jerárquico ah sí suena muy romanista eso muy católico no 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 me hables de eso Dante pero mira algo interesante cuando uno ve ese concilio muchos se preguntan pero por qué interviene Santiago pues porque número uno están en la sede de Santiago número dos supuestamente los judaizantes le atribuían a Santiago la autoridad con la que supuestamente ellos estaban hablando y Santiago y la iglesia dicen no nosotros no los mandamos en el decreto así dice hemos oído de unos hombres que os han disturbado que os perturban diciendo que han salido de nosotros y dice a tales hombres no hemos ordenado hay traducciones que así traducen dicen no hemos ordenado y entonces claramente se ve que ese argumento de que eso probaría que no existe un papa en este primer concilio pues no no se sostiene como ves Dante no sé si quieres tienes otro otro punto al que quieras ir o este por ejemplo algo que me gustaría tratar es una frase que he escuchado en torno a la conversión de nuestro querido buen amigo Santiago Alarcón que hay gente que cuando lo ve pasar de protestante a católico dicen que él ha perdido a Cristo que ir hacia la iglesia católica es perder a Cristo entonces claro hay personas que pueden llegar a este libro mío protestantes con ese prejuicio o sea que si eventualmente se hacen católicos este van a perder a Cristo y como no no quieren perder a Cristo entonces ABC anything but católico o sea yo puse cualquier cosa menos católico o sea un calvinista se puede hacer pentecostal algo tan diferente como un pentecostal o un pentecostal calvinista católico no católico no entonces sobre eso quisiera referir lo que menciono en la página 33 del libro abro cita hemos llegado al final de esta trilogía apologética de Dios a Cristo y de Cristo a su iglesia sin embargo algunos quieren quedarse en un concepto reduccionista de solo Cristo rechazando relativizando la cuestión de la iglesia justo José lo que decías ese eslogan de algunos de Cristo si iglesia no sigo leyendo aquí queremos romper con esa lógica y ofrecer un regalo el todo Cristo eso es lo que es el catolicismo todo Cristo no un Cristo aislado sino un Cristo con su cuerpo místico que es la iglesia Colosenses 1 24 un Cristo que nos da sustancialmente su cuerpo en la eucaristía Mateo 26 26 un Cristo que habla con autoridad no solo en la escritura sino también a través del magisterio Lucas 10 16 un Cristo que está junto con su santísima madre Juan 19 25 un Cristo un Cristo que se hace presenta en sus santos Gálatas 2 20 el catolicismo no viene a quitarte a Cristo viene a darte la plenitud de Cristo no pierdes nada y ganas mucho serás visiblemente parte de la iglesia participarás realmente en la eucaristía tendrás una doctrina claramente garantizada por el magisterio disfrutarás abundantemente la protección maternal de tu santísima madre y podrás acudir confiadamente a la intercesión de los santos quítate de la cabeza esos esquemas de oposición y enfrentamiento y ven a la armonía y unidad no es Cristo o María sino Cristo y María no es escritura o tradición sino escritura y tradición no es fe u obras sino fe y obras no es gracia o sacramentos sino gracia y sacramentos no pierdes nada y lo ganas todo todo Cristo piensen por ejemplo si quieres saber qué es de verdad ser católico cómo es ser católico a fondo y lo que puedes ganar siendo de verdad católico no mires a la tía católica hipócrita según tú la juzgas o al sacerdote tal que una vez te trató mal qué sé yo si quieres saber qué significa vivir la plenitud del catolicismo mira los que la iglesia oficialmente muestra como modelos de ello de práctica católica los santos mira el amor que tiene San Francisco de Asís por Cristo o sea realmente me vas a decir que se pierde a Cristo siendo católico así como lo era San Francisco de Asís que ojo que San Francisco de Asís tenía devoción a la Santísima Madre San Francisco de Asís amaba y adoraba a Cristo Eucaristía San Francisco de Asís respetaba la jerarquía de la iglesia sabía que había cosas que estaban mal y buscaba reformar realmente la iglesia desde dentro no hacer una revolución de romper con la iglesia e irse y estaba llenísimo de amor a Cristo este hombre San Francisco de Asís y podría multiplicar los ejemplos así que no me vengan a decir que hacerse católico es perder a Cristo porque quien diga eso es que está negando la existencia de gente como San Francisco de Asís o Santo Tomás de Aquino muy bien muy bien señalado Dante Dante sabes ahora déjame traer yo algo aquí a la mesa y va relacionado con el punto que estábamos tratando esta idea de que Cristo Cristo sí iglesia no o Cristo fundó una iglesia pero invisible donde entran todos y si acaso alguno que otro católico pero en contra de su propia teología católica dicen algunos y el segundo punto se relaciona Dante hace poco platicaba yo con un querido amigo sobre cómo hay directrices cómo hay mandamientos en el Nuevo Testamento Dante que desde una óptica desde desde el punto de vista protestante es imposible llevarlos a cabo por ejemplo me preguntaba este querido amigo me decía como cuál yo le decía por ejemplo en el libro de en la carta perdón en la carta a los hebreos encontramos un mandato para los para los cristianos y dice así hebreos 13 17 lo voy a leer hebreos 13 17 obedeced y lo estoy leyendo incluso de una traducción protestante obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas ok entonces vemos que aquí claramente se nos da la orden porque es un imperativo no es opcional dice que te dice obedeced que obedezcas a vuestros pastores y sujetaos a ellos es obedece y sométete a tus pastores es decir al liderazgo de la iglesia ahora porque digo que este mandato del nuevo testamento realmente es imposible cumplir cuando se es protestante ahora él me decía yo no entiendo lo que estás diciendo dice para mí es bien sencillo yo no veo problema si yo soy pentecostal pues me debo someter a los pastores pentecostales si yo soy luterano pues me debo someter a los pastores luteranos le decía yo sí pero ese es precisamente el problema cómo determinas siendo protestante desde la óptica protestante cómo determinas si te vas a sujetar a los unos o a los otros porque intentando sujetarte a unos te estarás revelando contra otros intentando obedecer a unos te estarás viendo como un desobediente ante los otros a qué me refiero un ejemplo y es bien importante es fundamental porque forma parte de la gran comisión el bautismo seguramente lo tendrás en mente Dante el pentecostal el pastor pentecostal te va a decir que no bautices a tus bebés te va a decir que no los debes bautizar mientras que el pastor luterano te va a decir que es tu obligación y tu deber moral bautizar a tus bebés entonces ahí ya vemos que siendo protestante este mandato que está en hebreos 13 17 realmente estás en un dilema cómo sabes a cuáles pastores se está refiriendo y sabes que me contestó Dante y aquí te paso aquí te doy paso me contestó ah no pues es que eso depende eso ya depende de la denominación que seas y le decía yo pero ese es precisamente el problema esto es una especie de un relativismo teológico donde puedes tener una verdad por un lado otra verdad por el otro lado y quieren vivir como que si las dos están bien cuando yo le decía si tienes dos cosas contrarias que claman ser la verdad o que afirman ser la verdad una de las dos tiene que estar mal no puedes decir que las dos cosas contradictorias son verdaderas como ves Dante yo lo veo muy claro en torno a la cuestión de la verdad Cristo dijo yo soy la verdad Juan 14 6 y también enseña la escritura palabra de Cristo que le dio 1 Timoteo 3 15 llama a la iglesia el Dios viviente columna y fundamento o columna y baluarte o columna y pilar así lo vierten varias traducciones de la verdad entonces se me dice Cristo es la verdad y hay una columna o garantía baluarte de verdad que es la iglesia pero si la iglesia es un conjunto invisible de denominaciones que se contradicen entre sí como por ejemplo el pastor pentecostal que te dice no, no bautices a los bebés eso es este un pecado grave inmoral equivocado y el pastor luterano que te dice es tu deber moral y religioso ante Dios bautizar a tus hijos lo que tenemos es que proposiciones contradictorias están ahí metidas y si la iglesia es una combinación de esas denominaciones protestantes entonces lo que tenemos es que no es columna y evaluarte la verdad porque no te permite identificar cuál es la verdad a ese respecto ahora el protestante en particular dirá no, la columna y evaluarte de verdad es la escritura aunque la escritura dice la iglesia en 1 Timoteo 3.15 pero sí dice la escritura la biblia entonces yo me voy a la biblia me pongo a leer y llego a mi conclusión y en función de que llegue a su conclusión obedecerá al pastor luterano o al pastor pentecostal dependiendo de cuál le convenza y escogerá denominación en función de eso pero qué significa eso que al final de cuentas la instancia decisiva de doctrina cristiana es lo que salga de su interpretación personal de la escritura y el punto es que hay otras personas también que leen la biblia y que tienen buena intención y que se ponen a orar y piden al Espíritu Santo y llegan a otra conclusión o sea realmente creen los pentecostales que niegan el bautismo de niños que todos los pastores luteranos son gente de mala vida y que no oran al Espíritu Santo antes de leer la biblia o que no estudian profundamente la biblia o que no conocen nada o por ejemplo creen realmente los pastores luteranos que todos los pastores pentecostales que niegan el bautismo de niños son gente que no lee la biblia o no ora al Espíritu Santo o no trata de interpretar las cosas bien entonces lo que encontramos es que puede haber personas sinceras en los dos lados personas que tratan de seguir a Cristo y aún así pueden estar en el error así que puede haber muy buenas intenciones pero que haya muy buenas intenciones no quita que haya que decir que si uno más uno es dos o uno más uno es tres en filosofía hay una regla que se le llama la regla de la no contradicción es decir tesis contraria o como va adelante tú sabes más que yo el principio es una cosa tan fundamental como un principio el principio no contradicción que una proposición y su contraria no pueden ser verdad al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto esa sería la formulación eso yo creo que cuando se entiende ese principio que acabas de explicar dos posiciones contrarias no pueden ser verdad las dos de la misma manera y al mismo tiempo si los hermanos que no son católicos meditaran en esto y lo aplicaran al protestantismo podrían podrían yo creo que tener un momento donde digan es cierto yo como pentecostal estoy 100% 1000% seguro de que no debo bautizar bebés es incorrecto mientras que están los luteranos anglicanos y presbiterianos que vienen de la reforma protestante y son sinceros van a seminarios van a institutos es gente gente que también ama a Dios pero ellos ellos me contradicen ahí alguien debería tener un momento de gracia un momento donde digas sabes no estoy convencido de que los católicos tienen la verdad pero al menos en este punto al menos en este punto aquí debo resolver cuál es el asunto Dante antes de ir a lo siguiente hay alguien aquí que nos está planteando una especie de pregunta afirmación yo sé que no es precisamente el tema pero de alguna manera se relaciona Aníbal bueno Aníbal gracias por el por los super chats y dice Aníbal si Jesús fundó la católica la iglesia católica entonces por qué Jesús dijo y aquí cita cuando Jesús dice que él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel y si te fijas hay un paréntesis donde él pone 10 tribus dice que no eran judíos y que el nuevo pacto era con la casa de Israel y la casa de Judá aquí cita hebreos pero es una cita del profeta Jeremías yo creo que no le he preguntado a Aníbal pero me suena como que Aníbal trae ahí el movimiento de las raíces judías el movimiento de los israelitas algo así no sé ante algún pensamiento que pudieras ofrecer antes de irnos al siguiente punto yo diría que así como en el siglo I estaba la herejía judaizante movimientos judaizantes que distorsionaban la verdad el evangelio pues hoy en día también hay hay tendencias judaizantes y esos judaizantes con los cuales luchaba Pablo ¿creen que no citaban versículos bíblicos? o sea ¿de verdad se imaginan que los judaizantes que estaban metidos dentro de la iglesia y que querían poner una centralidad del judaísmo ¿se imaginan que no citaban versículos bíblicos? oigan esas personas con las cuales el apóstol Pablo tenía que lidiar seguro que le citaban toneladas de pasajes del antiguo testamento o sea había un montón para citar y más aún en particular que lo que estándarmente se entendía como escritura serán el antiguo testamento en la iglesia temprana por ejemplo en el concilio de Jerusalén ¿cuántos pasajes se habrían podido citar en torno a la circuncisión? por ejemplo entonces en primer lugar así como el apóstol Pablo seguro no se atarantaría por el hecho de que venga alguien de tendencia judaizante con unos cuantos versículos bíblicos distorsionados yo no tengo por qué atarantarme por ello y vamos a examinar las cosas Jesús dijo que fue enviada a las ovejas perdidas de Israel ya pero vamos a ver qué más nos dice Jesús un segundo ya él dice Juan 10 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor entonces ciertamente Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel claro que sí pero yo no sé por qué con una lógica judaizante le insertan a la Biblia la palabra solo ¿dónde dice la Biblia que donde Jesús salió de su boca decir que solo fue enviado para las ovejas perdidas del pueblo de Israel ¿de dónde le insertan la palabra solo? eso no está en la Biblia dice simplemente que fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel es como que yo diga que amo a mi hijita María Victoria y eso lo digo en varios videos ¿alguien podría caer en la locura de deducir a partir de ahí que yo estoy diciendo que no amo a mi hijo Miguel Alfonso? entonces del solo hecho de que Jesús diga que es enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel no se sigue que esté excluyendo a las personas fuera de ese contexto de hecho en Mateo 28 cuando Jesús asciende a los cielos ¿qué dice? vayan a todas las naciones en el contexto judío no cabía la necesidad de ir a todas las naciones o sea la población judía estaba más o menos circunscrita en ciertos territorios ir por todo el mundo y eso es lo que dice Mateo pero en Marcos 16-15 la versión paralela de la gran comisión dice vayan y predicar el evangelio a todas las criaturas Jesucristo no dice a aquellos que ustedes identifiquen que son del pueblo de Israel que sea de alguna de las tribus Jesús no habla en esos términos toda criatura sea pueblo de Israel o no sea pueblo o no sea pueblo de Israel esto lo entendió la iglesia primera carta de Juan 2-2 porque ¿qué es la iglesia? la iglesia es los que somos comprados por la sangre de Cristo ese es un elemento que nos enseña la escritura así como también están los elementos que ya hemos visto de orden jerarquía institucionalidad y carácter visible que ya hemos hablado en respuesta a las preguntas anteriores no vaya a ser que alguien quiera sacar de contexto esta sola frase mía hay que ver lo que yo digo completo pero volvamos al pasaje primera de Juan 2-2 él en la propiciación por nuestros pecados refiriéndose a Cristo y no solo los nuestros sino los del mundo entero entonces nada de única y exclusivamente de las tribus del pueblo de Israel pero se me dirá oh pero en Hebreos 8-8 dice he aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto ¿y cuál es el problema? de nuevo la mentalidad judaizante les hace insertar en el texto bíblico la palabra solo como si esto estuviese restringido solo a la casa de Israel y la casa de Judá cuando más bien tenemos textos bíblicos tanto en Antiguo y Nuevo Testamento que hablan del carácter inclusivo de ese pacto o sea de ese carácter abierto de ese pacto entonces el objeto de ese pacto no es quedarse cerradamente ahí de forma judaizante el objeto de ese pacto es ir al mundo entero porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solo los nuestros sino los del mundo entero llegar a cada criatura así que esas tendencias judaizantes son opuestas al espíritu de amor de alcance universal de Cristo ese es su problema y de hecho estaba ahorita viendo Romanos 2.28 y lo voy a leer Romanos 2.28 perdón dice dice así dice pues no es judío el que lo es exteriormente dice no es judío judío perdón el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la de el corazón ahorita lo acabo de postear ahí en el chat entonces yo veo que este esta persona que hizo la pregunta yo veo que está pasando por alto lo que enseña el nuevo testamento sobre el nuevo Israel eso es algo que todos los judaizantes necesariamente necesitan hacer a un lado lo que enseña el nuevo testamento sobre la noción sobre la idea del nuevo Israel claramente claramente uno ve en el nuevo testamento como el nuevo Israel está constituido tanto por judíos como por gentiles y eso es lo que llamamos la iglesia el nuevo Israel es la iglesia y el verdadero judío y la verdadera circuncisión no es la que se practicaba en tiempos de la antigua alianza sino que es la que se la que se hace en el corazón y como dice San Pablo también más adelante en otra de sus cartas es hecha por el espíritu de Dios y esto ocurre cuando recibimos la gracia divina por medio del sacramento del bautismo entonces yo veo que se me olvidó el nombre de la persona que preguntó ya me acordé Aníbal yo veo que Aníbal está omitiendo esta idea central la iglesia es el nuevo Israel y no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que el judío es el que el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón ahora él se confunde porque se deja llevar por el lenguaje que dice haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel sí pero tienes que tienes que ver lo que dice San Juan en su capítulo 1 a lo suyo vino más los suyos no lo recibieron más a todo más a todos los que le recibieron Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios ahora cuando uno entiende este lenguaje bíblico de ser hijo de Dios uno entiende que en la Biblia no hay no hay no hay cabida para ser hijo de Dios sin ser del pueblo de Dios que es Israel por eso es que hablamos del nuevo Israel entonces Aníbal te invitamos a que reflexiones en lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el nuevo Israel adelante Dante me gustaría hacer un rápido análisis sobre esos pasajes que has mencionado del Evangelio Juan el prólogo mira en Juan 1.9 dice que Cristo es la luz que alumbra todo hombre no dice nomás a las ovejas del pueblo de Israel dice a todo hombre y luego dos versículos más adelante lo que tú citaste Juan 1.11 a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y claro se refiere al resultado general de lo que sucedió con el pueblo judío ahora eso es como un resultado general claro está porque hay ciertamente judíos que aceptaron a Jesús sería una gigantesca falacia de hombre de paja y una difamación para nosotros los apologistas católicos el que venga alguno de tendencia judaizante a decir que usamos Juan 1.11 para decir que todos los judíos rechazaron a Jesús no para empezar los apóstoles eran judíos Pablo era judío y aceptaron a Jesús a lo que se refiere Juan 1.11 es que a la generalidad de judíos en particular claro los líderes y también varios del pueblo no son los líderes pero en particular ellos rechazaron a Jesús pero nunca los apologistas católicos afirmamos que todos los judíos afirmar rechazaron a Jesús porque he visto gente que con razonamientos simplones llegan a ese tipo de acusaciones por ahí por ahí me he encontrado con ese tipo de cosas curiosas y luego vamos a ver lo que dice el versículo siguiente Juan 1.12 más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios entonces la iglesia está compuesta por los hijos de Dios y como se accede a esto por creer en su nombre no dice ah bueno si tú eres de las ovejas perdidas del pueblo de Israel que cree en su nombre ahí eres parte de la iglesia que no es más que una extensión y punto del mero Israel del antiguo pacto simplemente una mera continuidad hay continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto pero también discontinuidad hay que entender los dos elementos por eso los judaizantes se centran mucho en los pasajes bíblicos que hablan de la continuidad y omiten los pasajes bíblicos que hablan también de la discontinuidad o diferencia del nuevo pacto con respecto al antiguo entonces estos judaizantes ven la biblia con un solo ojo o ven solo unos versículos y lo que yo quiero mostrar es la escritura completa completa la verdad completa el todo Cristo así es y ya para cerrar este punto antes de ir a lo siguiente que tú quieras Dante solamente decirles que lo que yo les estaba diciendo que es confundirse con el lenguaje porque uno lee la casa de Israel la casa de Judá las ovejas perdidas de Israel haré un pacto con Israel Israel judíos Israel Israel judíos entonces uno ve todo este lenguaje ahora el que no distingue confunde el que no distingue como bien terminaste diciendo Dante hay que ver que hay una continuidad entre las dos alianzas y también hay aspectos que quedan discontinuos es decir quedaron abrogados por la llegada de la nueva alianza que es la consumación del propósito de Dios para con los hombres y hay algo bien interesante como ven en pantalla tengo una porción de San Pablo a los Gálatas donde está refutando a los judaizantes precisamente los judaizantes usaban como argumento contra Pablo lo siguiente ellos decían mira nosotros judíos descendientes de las tribus de Israel ellos eran ellos eran los verdaderos descendientes Dante no como unos que andan acá en nuestras tierras en nuestras tierras de acá del continente americano diciendo que ellos de alguna manera mística rara dicen que ellos son los descendientes pero no, no, no los judaizantes a pesar de sus errores teológicos si eran los verdaderos descendientes y ellos le decían a Pablo mira Pablo nosotros somos la simiente de Abraham y San Pablo le dicen no, ustedes tienen un problema les voy a explicar quién es la simiente de Abraham les voy a explicar quiénes son los hijos de Abraham en los cuales se cumple la promesa que Dios expresa en el profeta Jeremías cuando dice haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel es decir con los descendientes de Abraham y mira cómo lo explica San Pablo ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo de modo que el hijo de Abraham el Israel el verdadero israelita es Cristo él es esa simiente y todos los que se unen a Cristo ya sean judíos o como dice San Pablo primero el judío y luego el gentil todos ellos conforman el pueblo de Dios el nuevo Israel adelante Dante disculpa José te quiero hacer una preguntita en Abraham según la Biblia sería bendita una nación o muchas naciones que dice la Biblia José dice todas las naciones te haré padre de muchas naciones no suena muy judaizante ese esquema no es solo de Israel el objeto de Dios en la elección de Israel es instrumentalmente por medio de Israel llegar a todas las naciones y esto implica las naciones no israelitas no y estas son incorporadas en el Israel pero el Israel espiritual porque ya el nuevo testamento cuando habla de Israel porque te pueden sacar versículos bíblicos de Romanos capítulo 11 donde el apóstol Pablo dice que los gentiles son injertados en Israel sí pero no el Israel carnal porque el propio Pablo enseña en la carta a los romanos que no estamos hablando de un Israel en función de la circuncisión como era en el antiguo pacto sino un Israel espiritual con la nueva circuncisión y cuál es la circuncisión lo enseña el propio Pablo déjame dar el versículo exacto a ver Romanos 2 ahí tienes uno pero yo quiero traer este otro este otro en Corintios en Colosenses 2 ¿no? habla del bautismo en paralelo con la circuncisión ahí ustedes pueden leer los primeros versículos más o menos hasta el 12 o 15 de Colosenses capítulo 2 y ven ese paralelo o sea el nuevo Israel del cual nos habla Pablo es un Israel espiritual no por circuncisión hecha por mano sino por circuncisión espiritual que él vincula al bautismo o que hace paralelo entre circuncisión y bautismo antiguo pacto circuncisión nuevo pacto el bautismo entonces ahí ya encontramos algo bastante bastante interesante la forma en la que habla Pablo y otra cosa que quiero mencionar es que hay algunas personas a veces de tendencia judaizante que con muchos ánimos pero con falta a veces de conocimiento tino se la dan de por ahí retar a debates y hacer invitaciones y comienzan diciendo hemos dirigido muy respetuosamente una invitación a veces dicen frases como esas y después en el mismo contexto unos tantos minutos más adelante en que dicen hemos dirigido una muy respetuosa invitación de repente vienen con adjetivos dirigidos hacia nosotros los católicos y entre esos adjetivos que me caen incluso a mí en tanto me los terminan dirigiendo o apologistas católicos cercanos míos donde dicen lo siguiente es un blasfemo un usurpador porque después de haber conocido la verdad se volteó a la fábula y después en otra parte a continuación incluyéndome a mí dice esta gente perversa esta gente perversa yo no uso esos adjetivos yo hablo de argumentos cerrados califico a ciertos movimientos o tendencias de judaizantes pero yo no entro a calificar corazón o a decir perverso o a decir usurpador pero es muy curioso ¿no? como hay gente que dice realizamos una invitación muy respetuosa ahí pero luego están diciendo estas cosas y se las dan como de altos conocedores de las escrituras y como que uno supuestamente tendría que tomárselos en serio pero luego vienen con teorías muy raras sobre lo que tú mencionabas no son propiamente judaizantes sino una suerte de pseudo judaizantes porque como tú bien decías esos judaizantes con los cuales debatía Pablo y ahí lo tenemos en las escrituras que él se oponía a ellos son judaizantes que eran auténticos judaizantes pues o sea gente que de verdad conocía las escrituras y que racialmente eran judíos en cambio hoy en día lo que tenemos es que uno pues tiene o sea te vienen con unas caras autóctonas de culturas prehispánicas de nuestra América Latina y te dicen que son como los judíos actuales y entonces tienen que acudirte a teorías raras en donde te dicen cosas tan rimbombantes porque lo he escuchado como la siguiente ¿no? y cierro con esto por ejemplo te dicen frases así de de película como los mayas son una tribu de Israel te vienen con teorías raras en que los mayas son una tribu de Israel entonces uno como que se los tiene que tomar en serio y que si no debates con ellos es que no conoces Biblia o eres un cobarde o eres una persona perversa que rechaza una invitación muy respetuosa yo me pregunto realmente esos son modos de mostrar seriedad y respeto o sea venir con ese tipo de teorías y sobre todo venir con ese tipo de adjetivos yo soy frontal con las ideas y todo eso y califico las ideas yo pongo adjetivos a las ideas eso sí pero ya hay gente que pone adjetivos a las personas eso no es de Cristo es como si yo llegara y te dijera Dante yo soy escandinavo yo pertenezco a las tribus del norte ya de los pueblos escandinavos yo creo que me verías y dijías no lo creo me entiendes escandinavo no tengo ni un pelo mi esposa sí pero yo no pero el punto principal es que sí yo no sé cómo se dejen enredar con que ellos son los de las tribus perdidas de Israel y mira cierro este tema con este pasaje que tengo aquí en pantalla Dante precisamente cuando se estaba hablando sobre la muerte de Cristo los sacerdotes sin darse cuenta pues dijeron algo que salió profético cuando dijeron es mejor que un solo hombre muera por toda la nación y no que toda la nación perezca y es interesante porque el evangelista San Juan ve lo que dice y dice hablando dice y no solo por la nación moriría Jesús refiriéndose a los judíos y no solo por la nación moriría este hombre sobre este Jesús sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos entonces aquí vemos nosotros que ya en el evangelista Juan la noción de los hijos de Dios esparcidos que serían reunidos en uno ya está presente porque está contrastando la nación una referencia a los judíos con los hijos de Dios que están esparcidos eso es lo que tú decías Dante las naciones entonces no no realmente no tienen ni pies ni cabeza esta herejía y vas a decir algo Dante si ahí se ve en el pasaje la continuidad del antiguo pacto y el nuevo pacto y la discontinuidad ambas cosas hay que entenderlas hay algunos que caen en el error incluido protestantes he visto que hablan como de una discontinuidad radical entre el antiguo y el nuevo pacto entre lo que era Israel como que tiene estructuras institucionales pero en la iglesia ya todo es espiritual no esa discontinuidad es falsa hay continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto pero hay otros como los judaizantes como estos movimientos que a veces pueden hacer mucho ruido y tener muchos suscriptores en ciertos círculos que pierden de vista la discontinuidad hay ambos elementos y volvamos al prólogo el evangelio según San Juan o sea Juan 1.12 más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios entonces esos hijos de Dios dispersos quienes son las personas que reciben a Cristo por la fe los que creen en su nombre no dice simplemente a los que sean ovejitas de la tribu de Israel aunque sean mayas porque bajo nuestra teoría rimbombante los mayas son una tribu de Israel no, no lo que dices los que creen en su nombre tú crees en su nombre José yo creo en el nombre de Cristo también entonces somos incorporados ahí y se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios es el regalo que nos da Dios porque en el versículo siguiente dice que esto no viene de carne ni sangre ni de voluntad humana sino que es un regalo que nos da Dios porque claro nosotros mismos no fabricamos la potestad de ser hechos hijos de Dios ¿no? nosotros recibimos una gracia pero esa gracia tiene que ser recibida pues recibida y sabes qué bueno que no lo planeamos obviamente pero qué bueno que llegó Aníbal y que empezó con estos cuestionamientos con estas opciones porque ahora sí que en vivo y a todo color en directo pudimos ilustrar para toda la audiencia porque es importante tener un libro como el que nos ha regalado nuestro amigo Dante que recientemente ha publicado y que está disponible ya les estuve compartiendo el enlace está en Amazon pero bueno me regreso y claramente aquí vemos cómo estas ideas están a todo lo que da y están bombardeando nuestros círculos nuestros nuestros países los llamados nuevos judaizantes y este versículo que citaste que ya lo tengo en pantalla es clave el versículo 11 dice que él vino a lo suyo es decir vino a los judíos a las ovejas perdidas de Israel pero ellos no lo recibieron hablando a grandes rasgos en términos generales más como dice ahora sí el 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios es decir de ser incorporados al Israel de Dios así es más a todos no dice este y a esos de entre esas ovejas que sí lo recibieron no dice todos y en Juan 1 9 o sea dos versículos antes dice que es la luz que alumbra a todo hombre no dice solo a las ovejas de Israel es muy claro el asunto sí es muy claro pero si hay muchos que están creyendo estas cosas y qué bueno que qué bueno que abundamos en este tema porque la verdad yo al menos en mi canal no he tocado mucho el tema de los nuevos judaizantes pero aquí sin querer queriendo como decía el chavo el 8 sin querer queriendo hemos abundado y ha sido bueno Dante qué otra cosa tienes por ahí yo sé que el tiempo se nos viene encima pero no sé si por ahí tienes algo que diga sabes no quiero no quiero dejar escapar esto bueno un punto que me interesaría compartir y luego tal vez me puedas plantear uno ya para ir cerrando es el siguiente contraste que claro varios pueden ver mi libro como un caso a favor del catolicismo este de hecho ahí hago un paréntesis hay algunas personas ahí yo he visto en comentarios en redes sociales que un poco hacen un paralelo entre mi libro y el de Trent Horn el libro The Case for Catholicism y quien conozca el libro de Trent Horn puede notar este hasta un detalle con las portadas en el libro de Trent Horn The Case for Catholicism el caso para el catolicismo se pone una imagen de Pedro y es la estatua de Pedro que está en el Vaticano y en mi caso en el libro yo he querido poner este en la portada la imagen de Pablo y este Pablo tiene su curiosidad ¿verdad? porque tiene ahí la espada a muchos a muchos no les gusta eso no les gusta ahí este la defensa de la fe ahí Pablo parado con su espada hasta le pondrían ciertos adjetivos ciertos apologetas protestantes este si hubiesen alguien con actitud ahí de defender la fe y con la espada este con un libro y con la espada pues no te vayas tan lejos Dante he visto a personas que tanto a ti como a mí nos han señalado y a otros no no nomás a nosotros dicen que nos creemos cruzados y que somos los que nos creemos que estamos en las cruzadas y yo me quedo pero ¿por qué? si solamente estamos hablando la verdad bueno adelante Dante si pues no hay estos estos detalles pero bueno ahí para darles en la yema el gusto y como yo tomo mucho de referencia al apóstol Pablo en la defensa de la verdad y esto conforme la propia Biblia inspirada por Dios primera en Corintios 11 1 imítenme a mí así como yo soy imitador de Cristo escribe el apóstol Pablo ¿no? entonces pues he querido poner en la portada así como Trenhorn tiene al apóstol Pedro con las llaves ahí de la estatua del Vaticano yo quise poner la otra estatua que hay también ahí mismo ahí casi al costado en el Vaticano ¿no? al apóstol San Pablo ahí con la espada con la espada y la espada que es la escritura y ya me ven que yo hablo aquí con la escritura porque como católico amo la escritura y la escritura es regla vinculante de fe y si quiero dialogar o debatir con un protestante la preferencia es que use la fuerte común si yo le cito el catecismo simplemente le informo lo que creemos los católicos lo cual es valioso pero no es una fuente que sea vinculante en la mente del protestante en cambio la escritura sí y por eso procuro citar la escritura ahora por ahí hay quienes han salido con la distorsión yo no sé por qué yo no voy a atribuir intenciones pero han salido por ahí gente a distorsionar Dante Urbina cree en la sola escritura o sea uno cita la biblia y por el solo hecho de que uno cita la biblia o la cita abundantemente y dicen inconscientemente Dante Urbina cree en la sola escritura o sea quien puede inventar ese tipo de cosas y gente darle seguimiento a eso pero yo dime termine tu idea ok pero entonces mejor dile tu idea porque voy a pasar ya a otra perfecto yo sé por qué yo sé por qué te hacen ese señalamiento y lo sé porque pues de ahí vengo vengo del protestantismo es porque confunden confunden la idea o el principio de la sola escritura lo confunden con la escritura en otras palabras hay gente no todos repito no todos yo sé que hay muchos que sí saben cuál es la diferencia pero hay un buen sector de hermanos separados de protestantes que para ellos en su cabeza cuando les dice sola escritura o solo la biblia creen como que eso es idéntico a decir sagrada escritura no se dan cuenta que hay una gran diferencia entre decir sagrada escritura que es lo que hacemos los católicos nosotros creemos en la sagrada escritura y hablamos la sagrada escritura y defendemos la sagrada escritura lo que no defendemos lo que no creemos es el principio que se llama sola escritura y tú dirás cuál es la diferencia digo tú no tú Dante sino el público que no es católico cuál es la diferencia explícame así sencillo y rápido es bien sencillo sola escritura es la idea de que lo único infalible para el cristiano como autoridad son las páginas de la biblia mientras que nosotros no creemos eso creemos que la biblia es palabra de dios inspirada por dios viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos pero nosotros sabemos que ese dios que nos dio la biblia también nos dio el mensaje oral de los apóstoles y también el señor jesucristo nos dejó una iglesia a la cual mandó a enseñar a todas las naciones y tenemos las tres cosas sagrada escritura la tradición de los apóstoles y la autoridad que jesús le dio a la iglesia el tripié biblia tradición y magisterio eso es lo que el cristiano debe creer mientras que lutero se inventó esta idea después de rechazar a la iglesia y después de rechazar la tradición sagrada la idea de que únicamente lo único infalible es la biblia y cuando te escuchen a ti Dante usar la biblia dicen ah no este es de nosotros este cree en la sola escritura no Dante simplemente está exponiendo la sagrada escritura pero él no él no se aferra a la idea de que solo la biblia es infalible ahora sí adelante Dante excelente vamos a la siguiente idea que quería mencionar entonces en mi libro se ve un caso a favor del catolicismo eso presentado de forma general o sea esto implica que de los tópicos que yo trato yo podría escribir un libro entero pero prefiero escribir un libro que presente los argumentos de forma razonable sencilla y suficiente en más o menos 250 páginas que es lo que tiene el libro a escribir un libro de 3000 páginas o sea yo puedo escribir mucho más y quienes han visto mis videos y ven la cantidad de fuentes que cito y los detalles a los que puedo ir con la patrística y con académicos protestantes y con versículos bíblicos creo que son conscientes de que no estoy mintiendo al decir que cada uno de los varios tópicos abordados en el libro que a veces los tengo que abordar en unas 4 o 5 páginas asuntos como la eucaristía el bautismo en niños detalles sobre la virgen maría el canon etcétera con el canon creo que es evidente o sea en mi libro hay este ¿cuántas páginas? vamos a verlo de hecho de modo realista ¿no? a ver déjame ver el capítulo 2 de la parte 3 a ver al canon a los deuterocanónicos que debatí recientemente con Néstor Díaz de la página 150 a la 162 le dedico 12 páginas al tema de los libros deuterocanónicos pero si van a la lista de reproducción canon del antiguo testamento en mi canal de youtube la cual tiene videos es por venir y podrán comprobar que hay creo que como ahorita 6 videos que están en formato oculto y que yo los puedo lanzar en el momento conveniente tengo que gestionar videos que ya tengo grabados y todo eso pero la cantidad de información que puedo dar es mucho 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 más así que no se piense que en esas 12 páginas estoy presentando todo el caso posible para el catolicismo ¿no? es un resumen base suficiente para razonablemente examinar el asunto junto con otros temas pero esto se puede ampliar y hay que seguir explorando ahora bien yo me pregunto ¿qué fácil es a tantos protestantes salir a atacar un caso a favor del catolicismo como por ejemplo el que presento en mi libro? pero yo les digo ¿y ustedes qué caso pueden presentar a favor del protestantismo? ¿qué fácil salir a criticar un caso a favor del catolicismo? a ver presenten un caso a favor del protestantismo y sobre esto digo lo siguiente en la página 234 del libro abrocita aquí se ha presentado un caso razonablemente suficiente a favor del catolicismo frente a ello ponerse en la postura de crítico es muy fácil siempre se podrá decir que faltó tal o cual cosa o criticar tal o cual punto específico una vez construido el edificio doctrinal del catolicismo cualquiera puede venir a patear un ladrillo o pretender pintarrajear las paredes fácil es destruir difícil es construir así si bien encontramos muchos protestantes atacando el caso a favor del catolicismo ¿dónde está aquel que construya un caso a favor del protestantismo? a lo más lo que pueden hacer algunos es construir una argumentación a favor de cierta vertiente dentro del protestantismo pero no propiamente a favor del protestantismo pues no existe tal cosa como un sistema claramente identificable y unificado en el edificio doctrinal del catolicismo tenemos unos planos dados por el magisterio en el protestantismo en cambio tenemos una miriada de planos de teologías e interpretaciones bíblicas que no llegan a constituir un edificio ordenado y no se trata meramente de varios planos paralelos sino de planos que se entrecruzan y que son constantemente cambiados por cada arquitecto particular que quiere corregir todo bajo su interpretación particular de la sola biblia así alguno se dice calvinista pero no confiesa todos los puntos afirmados por calvino sino que solo comparte ciertos aspectos de su soteriología a la vez que se horroriza ante la idea de bautismo de infantes que calvino afirmaba de modo innegociable como se ve donde todos mandan nadie manda ese es el drama del protestantismo sin magisterio fin de cita página 234 así que lo que tenemos en el protestantismo no es unos planos unificados sino un sistema de arquitectos que construyen incluso tuberías que se cruzan entre sí se chocan se rompen hacen grietas hacen agua terminan filtrando agua en el edificio y ya sabemos que pasa cuando eso comienza a ocurrir durante mucho tiempo y de hecho es lo que está ocurriendo así es Dante yo creo que lo has dicho muy claro ya ni como agregarle pero quiero que cerremos Dante tal vez ofreciendo la mejor explicación que podamos ofrecer a las personas que quizás dicen ok mira algunas cosas que dicen tienen sentido algunas cosas que señalas me han dejado pensando de hecho he estado investigando quizás pero mira yo soy sincero soy protestante soy evangélico soy bautista pentecostal o presbiteriano metodista congregacionalista reformado lo que quieras soy protestante soy sincero tengo una comunidad en la cual sirvo nos preocupamos los unos por los otros tenemos comunidad cantamos canciones a Dios estudiamos la Biblia tratamos de ayudar a los necesitados tengo sentido de pertenencia sé que lo hago de todo corazón y usan esto para decir no debo ser católico por qué debo ser católico cuál sería Dante yo sé que el formato es súper corto sobre todo que ya vamos a cerrar pero qué te gustaría decirle a esta persona que genuinamente levanta esta objeción y que de alguna manera hasta el día de hoy se ha contentado para mantenerse protestante para mantenerse en su denominación a la que pertenece y no dar ese paso al catolicismo yo le diría tienes algo maravilloso tienes algo maravilloso porque tienes Biblia tienes creencia en Cristo tienes una vida espiritual tienes una comunidad cristiana y todo eso está muy bien pero si tú de verdad amas Cristo del todo y por sobre todo tú lo vas a querer todo y si tú no lo quieres todo es porque no amas del todo a Cristo sino que puedes terminar amando más tu congregación tu grupo tu ministerio de música tu ministerio de alabanza tu grupo de lectura bíblica pero si estás comenzando a investigar y te das cuenta que tal vez la plenitud de la verdad cristiana está en la fe católica pero por alguna consideración humana como lo bien que te sientes en tu grupo o el ministerio que tienes ahí o el tiempo que llevas ahí o que tu enamorada está ahí o que tus padres te criaron ahí y si por alguna consideración humana no sigues avanzando en algo que tú ya ubicas ciertos elementos de que tal vez pueda ser verdad como la fe católica estás dejando una instancia más alta como la verdad por otras consideraciones que no tienen ese mismo nivel y Cristo es la verdad y por lo tanto no estarías amando a Jesucristo por sobre todo entonces tienes muchas cosas maravillosas pero si tu amor a Cristo es verdadero lo vas a querer todo y aquellos protestantes sinceros que están viendo la posibilidad de que el catolicismo sea en verdad el verdadero y pleno cristianismo de tal modo que en lo otro podrían tener alguna experiencia parcial ciertamente verdadera pero parcial y con partes de error pero en el catolicismo la plenitud le digo lo siguiente en la página 235 de mi libro abro cita aceptar que la iglesia católica es la iglesia verdadera puede implicar no solo vencer prejuicios sino también vencerse uno mismo tal vez sientes muy bonito en la denominación en la que estás y a su vez has tenido malas experiencias con católicos o tal vez estás muy bien en la denominación en la que estás participando o incluso dirigiendo un ministerio de formación o alabanza y no sabes si estarás igual de bien haciéndote católico es más tal vez eres el pastor de una denominación y de hacerte católico podrías perderlo todo todo entre comillas dinero prestigio amigos etcétera pero por qué se da tanta centralidad esas consideraciones humanas no hemos de dejarnos llevar por nuestros intereses o sentimientos sino por la verdad y ahí escribo la palabra verdad con mayúscula si yo estuviera en un colegio en que todos me tratan muy bonito y hay buena infraestructura pero se enseña que uno más uno es igual a tres mil veces preferiré estar en un colegio que no tenga todas esas cosas bonitas pero en el que se enseñe que uno más uno es dos piensa lo siguiente si la iglesia católica es verdad y Jesús está verdaderamente presente con su cuerpo sangre alma y divinidad en el sacramento de la eucaristía no valdría acaso la pena dejarlo todo y ahí pongo todo entre comillas para tener ese todo y ese todo que es Jesús de la eucaristía lo pongo en mayúsculas entonces todo lo que tú me has nombrado José en la pregunta hipotética de este caso del protestante ese protestante tiene miedo de dejarlo todo o de perderlo todo pero eso es un todo entre comillas pero si va a la eucaristía entendiéndose que la iglesia católica sea la verdadera y hay un todo con mayúscula claro que vale la pena dejar un todo entre comillas por ganar la participación del todo con mayúsculas Jesucristo con su cuerpo sangre alma y divinidad sigo citando que es el sentir bonito el prestigio la comodidad el dinero sino basura en comparación con la presencia real de Jesucristo digamos pues con San Pablo por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo Filipenses 3.8 por supuesto en tu denominación puedes haber accedido a cierta experiencia y conocimiento de Cristo y eso está muy bien pero quieres quedarte solo en eso acaso no lo quieres todo y ahí de nuevo la palabra todo está toda con mayúsculas lo cual es algo raro en mi libro poquísimas palabras escribo yo todo con mayúsculas eso es lo que digo a esos protestantes sinceros gracias así es me gustaría solamente recalcar un poco lo último con lo que cerraste esta idea de perderlo todo para ganarlo todo el todo por el todo de hecho varios de los escritores espirituales en la gran tradición de la iglesia manejan esa esa frase el todo por el todo y me venía a la mente San Mateo no me venía a la mente no solamente San Mateo sino el verbo de Dios encarnado hablando en estas palabras y aquí cito Mateo 13 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido escondido así es la fe católica así es la iglesia católica está escondida no se ve atractiva por fuera pero cuando escarbas te das cuenta que hay un tesoro además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo te imaginas Dante andar por ahí en un desierto en una montaña y que andes escarbando por alguna razón y que te encuentres un tesoro imagínate la emoción cuando digas ah caray que es esto y que por pura inercia uno rápido va a voltear a ver si alguien lo está viendo a uno que encontraste un tesoro y que haces lo escondes inmediatamente vas y te e investigas quien es el dueño del campo vendes todo lo que tienes para comprarle el terreno y así poseer el tesoro escondido que en este caso es el reino de los cielos y por Mateo 16 que casualidad que tres capítulos antes se declara que el reino de los cielos es como un tesoro tres capítulos después en Mateo 16 se nos dice que la iglesia es el reino de los cielos pero bueno la iglesia la fe católica es un tesoro escondido alguien ha dicho Dante que es como las catedrales por fuera cuando ves los vitrales esos vitrales hermosos de las catedrales por fuera se ven ordinarios incluso hasta sucios están todos empolvados al paso del tiempo los ha maltratado por fuera sin embargo cuando uno se introduce a la iglesia y voltea a ver esos vitrales que otrora no nos apetecían otrora no nos llamaban la atención otrora eran hasta detestables pero cuando ves esos hermosos vitrales desde el interior de la iglesia te das cuenta lo hermoso que es es una analogía es una ilustración que se queda muy corta pero a varios a varios protestantes les pasa eso con la virgen maría cuando se convierten al catolicismo o sea algo que les cuesta mucho mucho es la devoción mariana mucho 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 así y la ven como imposible y aquí voy a mencionar a mi amigo el apologista claudio salas apologista católico con verso el protestantismo al catolicismo y él cuando se convierte al catolicismo él decía todos estos asuntos de la devoción mariana tener una especial devoción a la santísima virgen por más de que yo creo intelectualmente en los dogmas católicos porque ya me hago católico tener una devoción mariana la veo como muy lejos tal vez lo desarrolle muy muy en el futuro y lo que él cuenta es que al final prontamente entendió el sentido de la devoción mariana y tiene una profunda devoción a la santísima virgen entonces claro por fuera de la iglesia o sea se ve a la devoción mariana como pura superstición idolatría o pues como una cosa sucia ¿no? prácticamente a nivel espiritual pero cuando uno entra es luz es luz y por qué los vitrales son bonitos porque pasa la luz del sol y tú tienes el vitral bellísimo a María pero es bonito porque Jesús este hace pasar sus rayos de gracia por la llena de gracia acá no hablamos de María como una diosa ella es un vitral pero un vitral bellísimo bellísimo de la iglesia del dios viviente y ese dios viviente manda sus rayos sobre esa iglesia y ahí brilla ese vitral pero por fuera tal vez ves un espejo sucio de idolatría a católicos paganos pero cuando uno entiende y entra y conoce esa devoción es maravilloso y similarmente podemos hablar también de la eucaristía y otras cosas más así es que de hecho pues ese es el más grande de los tesoros la sagrada eucaristía ¿por qué es el más grande de los tesoros? porque se trata de Cristo mismo cuerpo sangre alma y divinidad wow qué misterio tan grande qué misterio tan laudable adelante Dante sé que traes ahí algo ¿qué quieres decir? que ese sol del cual ya hablaba ese sol ahí que está fuera de la iglesia y que ilumina para que los vitrales bellos se proyecten ese sol está metido dentro de la iglesia en la eucaristía ese sol Cristo del cual hablaba del que fluían las gracias en la eucaristía el sol ahí que se levanta ahí está así es así de que hermanos que nos escuchan que todavía no comprenden la fe católica que no son católicos pero sí son creyentes les quiero decir y con eso termino sí es costoso sí que es costoso el que compró el campo para quedarse con el tesoro le costó todo Dante tuvo que vender todo tuvo que venderlo todo y eso cuesta deshacerte de tus tesoros cuesta y también tenemos en pantalla el mismo verbo de Dios usando otra ilustración otra parábola también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una una solo una una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró entonces esa es la fe católica sí es costoso sí duele sí duele cuando cuando te te dejan sí duele cuando te dejan amigos incluso algunas veces hasta familia sí duele cuando eres rechazado sí duele cuando eres abandonado sí duele cuando eres marginado pero como decía Dante cuando ponemos a la luz de el sacrificio que Cristo hizo por nosotros todos nuestros sufrimientos todos nuestros dolores que no queremos tampoco sonar insensibles no no queremos sonar indiferentes porque el protestante como tú decías Dante sobre todo si eres pastor si eres predicador si eres un líder si eres alguien que has hecho tu carrera tu vida porque hay mucha gente honesta que realmente han invertido su vida en eso y estoy hablando de gente gente íntegra no hablo de los de los lobos rapaces que se aprovechan del pueblo no 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 gente honrada gente que es trabajadora gente que lucha duro en el protestantismo y si cuesta pero el señor dijo que el que pierda su vida por causa de él la ganará y Dante ese pasaje siempre lo conocí yo como protestante pero nunca lo entendí en todas sus dimensiones como cuando me tocó la decisión de hacerme católico el que pierda su vida la ganará cuando pienses que todo está perdido y que te has eclipsado usando la analogía de Dante entonces ese sol de justicia brillará Dante te dejo que te despidas de la audiencia o si quieres agregar algo adelante sí en primer lugar para agregar algo quiero que se note o sea sí yo soy profundamente crítico frontal duro contra las ideas contra las corrientes ideológicas filosóficas teológicas que se opongan a la fe católica soy muy duro eso creo que es obvio ustedes me escuchan y digo esto pa 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 pero yo no me meto a insultar personas y por eso mismo con toda claridad voy a afirmar la gran mayoría de protestantes que yo conozco son gente maravillosa y yo los quiero muchísimo tengo muchos amigos protestantes este con los cuales hemos salido a almorzar que los he invitado a mi departamento que nos hemos encontrado en un restaurante y y no es que yo lo veo y automáticamente lo ataco o o cosas así no o sea hablamos claro este como no podría ser de otro modo de nuestras diferencias doctrinales no pero no es un motivo de contienda sino de compartir otra cosa son claro está lo que son los debates formales por si acaso no se confunda yo tengo formas de trabajar a nivel privado formas de trabajar a nivel público o sea son instancias distintas y es legítimo también esa distinción de instancias y aún así también en los debates yo o sea procuro al máximo posible atacar las ideas pero no se trata de atacar las personas puedo yo atacar también conductas equivocadas o sea si alguna persona realiza un acto malo yo puedo criticar y denunciar su acto pero yo no voy a entrar a decir intenciones su corazón o calificativos sobre la persona misma puedo calificar su idea o su acto pero procuro no calificar a la persona y puedo dar testimonio junto contigo José también de que hay pastores protestantes que se ve que son sinceros y que dan su vida por Cristo y que son personas honestas y que tratan de vivir conforme al Espíritu Santo y pueden verse frutos del Espíritu Santo en sus vidas porque como define la propia iglesia católica esto me parece que está en la bula unigénitus es una proposición condenada la idea de que solo se da gracia de que no se da gracia fuera de la iglesia o sea el Espíritu Santo sopla por donde quiere y puede en la misericordia de Dios y es día de la divina misericordia dar gracias también por fuera de los muros institucionales de la iglesia católica pero eso no significa que esta no sea la iglesia querida por Cristo simplemente significa que el Espíritu Santo es misericordioso y puede extender luces también pero en última instancia como también establece el catecismo estas luces deben guiar hacia la iglesia hacia la plenitud y yo llamaría a todo protestante bueno y sincero a que vaya esa plenitud a que venga la plenitud del regalo no va a perder nada de lo bueno que tiene en el protestantismo y va a ganar muchas cosas que no conseguiría dentro del protestantismo no pierde nada y lo puede ganar todo y asimismo quiero dirigir un mensaje rápido a los católicos que nos estén siguiendo que tratemos de tener este espíritu seamos si frontales contra las ideas y contra los errores porque en esta época de tanto relativismo y de tanta generación de cristal hay que hablar claro nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo el apóstol Pablo nos dice lo siguiente a ver acá lo tengo si nos dice romanos 12 2 no os conforméis a la corriente de este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento entonces este entendimiento católico tiene que ser renovado por Cristo y no se trata simplemente aprender apologética o citas o cosas así hablamos de renovación espiritual también católicos que se meten a pelear a redes sociales sin espiritualidad que se meten a hacer una apologética sin tratar de vivir una vida de santidad y por una vida de santidad me refiero sobre todo a reconocernos pequeños en las manos de Cristo que esto es lo que nos enseñó grandemente Santa Teresita el niño Jesús que es la esencia de santidad reconocernos pequeñitos en manos de Jesús misericordioso católicos que se metan a pelear y a calificar y a discutir sin procurar vivir esa vida no reflejan la gloria de Dios y no están trabajando para la gloria de Dios sino para su propia gloria y yo les animo a que ustedes amen profundamente a nuestros hermanos protestantes a nuestros hermanos separados muchos de ellos son personas maravillosas que quieren seguir a Cristo habrá también los que no sean sinceros y los que sean incluso malas personas habrán los pastores estafadores si los hay yo no niego la existencia de ellos pero Jesús nos ama no a todos y nos manda a amar incluso a los enemigos Jesús no dijo que no tendremos enemigos yo tengo mis enemigos en el sentido de que hay personas contrarias a mi persona o contrarias a la iglesia y como decía San Jerónimo a los enemigos de la iglesia a los enemigos de Dios lo tomo como mis enemigos personales yo no voy a venir aquí con un lenguaje laigen que no hay enemigos pero voy a venir con el evangelio completo que dice que hay que amar a los enemigos y tenemos que amar y si no empezamos por ahí no vamos a ser bien apologética eso es el mensaje que quiero dejarles apologética con espiritualidad y con amor pues ya saben hermanos pues ahí está así es sí eso que señalaste es clave podemos dar la impresión de que nosotros somos antiprotestantes o que no no los no los amamos o que no podemos tener diálogos con ellos platicar con ellos por supuesto que podemos hacer eso pero cuando también como dice Dante cuando se trata de exponer la verdad pues sí no podemos estar jugando porque eso es caer en el relativismo el relativismo teológico sí existe hay quienes me han dicho que no dicen no 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 yo no soy relativista yo no soy pagano yo no soy yo no soy de otras religiones no 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 sí existe el relativismo teológico en cuanto al cristianismo se refiere pues simplemente acá en Estados Unidos hay calles Dante donde puedes ir manejando y literal Dante literal de un lado tienes la metodista luego volteas para allá allá está la anglicana sigues avanzando Dante te vas a encontrar con la pentecostal con los los bautistas misioneros acá los bautistas bautistas del séptimo día acá los bautistas fundamentalistas más adelante está la congregacionalista y si sigues manejando Dante te vas a encontrar con la menonita y otras variaciones eso y supuestamente todos esos conforman la iglesia espiritual que estableció Cristo pero no fundó la católica no eso sí no se puede pensar no fundó la católica lo que sí puedes pensar es que hay una iglesia invisible querida por Cristo que es un combinado de gente metida en todas esas denominaciones contradictorias entre sí entonces eso sí se puede creer y eso sí es bíblico espiritual y cristiano pero creer en el catolicismo que Cristo fundó la iglesia católica eso es ser mundano pagano llevado por ideologías no bíblicas si algo algo ahí no está bien no Dante pues de verdad muchas gracias te robé más tiempo de lo de lo planeado pero gracias por tu por ser accesible y gracias por que permitiste que se alargara esto pero ha sido una bendición estoy seguro no solo para mí sino para todos todos los que estamos escuchando todo lo que nos has compartido gracias Dante y una vez más hermanos quizás los que van llegando quizás algunos van llegando y no se dieron cuenta una vez más Dante perdón que te estoy abusando de ti pero enséñanos una vez más tu libro para que la gente lo pueda conocer una vez más Dante a ver ahí va con con San Pablo con la espada ahí está ahí está mire ahí está pues ahí lo tienes Dante ahí está hermanos busquen el libro el link para los que no saben está en la descripción busquen en la descripción ahí está el link para los que quieren adquirir el libro de nuestro hermano Dante Urbina una vez más Dante a nombre de todos gracias y hermanos que nos han acompañado gracias gracias a todos los que enviaron sus super chats su generosidad gracias a todos hermanos y les amamos a todos a los católicos y aquellos que todavía no son católicos y aún como dijo Dante aún a los que contradicen aún a los que se oponen les amamos así como el mártir Esteban como es más primero nuestro señor pero después de nuestro señor el mártir Esteban como estaba siendo no solo contradicido sino el objeto del odio y el desprecio pero como rogó para que sus pecados no les fueran tomados en cuenta wow ya casi quiero aventar en otro programa aquí Dante acerca del amor que debemos tener pero ya no me quiero es una buena excusa para aventarnos otras dos horas en otro momento ah pues mira ya dijiste Dante casi 500 personas o más de 500 personas si mezclo todas las plataformas te están viendo tienes que venir Dante ya ya podremos fecha si 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 vamos a poner una fecha por ahí Dante muy bien hermanos pues entonces muchas gracias por todo los queremos mucho un fuerte abrazo y bueno me voy a me voy a despedir pues como siempre lo hago diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen hasta luego que viva Amén